Estos programas de Educaisa son muy fuertes porque justo dan respuesta a lo que el mundo laboral está pidiendo ahora mismo. Que en lugar de pedir gente que tenga un título, una formación académica, piden sobre todo gente que sepa dar respuestas a entornos cambiantes. Veo que han aprendido diferentes cosas. Le está sirviendo para crecer, yo creo, de una forma integral, ¿no? Como persona.